Si te dicen que me vieron llorando por ti Y que por las noches ya no puedo ni dormir Es verdad, oh, oh, es verdad Si hay rumores que te extraño y que te quiero ver Y que dieras a mi vida yo por tu querer Es verdad, oh, oh, es verdad Que me hace falta tu cariño y que sin tu amor vivo en la soledad Que me hace falta tus caricias y mi alma no sabe a dónde va Es verdad, es verdad Si te dicen que me vieron llorando por ti Y que por las noches ya no puedo ni dormir Es verdad, oh, oh, es verdad Si hay rumores que te extraño y que te quiero ver Y que dieras a mi vida yo por tu querer Es verdad, oh, oh, es verdad Que me hace falta tu cariño y que sin tu amor vivo en la soledad Que me hace falta tus caricias y mi alma no sabe a dónde va Es verdad, es verdad Que me hace falta tu cariño y que sin tu amor vivo en la soledad Que me hace falta tus caricias y mi alma no sabe a dónde va Es verdad, es verdad Si te dicen que me vieron llorando por ti Y que por las noches ya no puedo ni dormir Es verdad, oh, oh, es verdad Si hay rumores que te extraño y que te quiero ver Y que dieras a mi vida yo por tu querer Es verdad, oh, oh, es verdad Que me hace falta tu cariño y que sin tu amor vivo en la soledad Que me hacen falta tus caricias y mi alma no sabe a dónde va Es verdad, es verdad Es verdad, oh, oh, es verdad Es verdad, oh, oh, es verdad Es verdad Es verdad, oh, es verdad Gracias por ver el video